Hola a todos, yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal, y este es el tercer video de nuestro reto, vamos bien, vamos avanzando, estamos motivados, y este me encanta porque ustedes saben que yo soy obsesionada con las cosas para la cara, los masajes, el glow, la crema, todo eso tiene mi corazón, así que en el día de hoy dije, ok, voy a mostrarles cómo utilizar de una vez por todas esta piedra, que yo sé que han visto por ahí en Instagram, y estoy segura que alguna la tiene en su casa y no sabe cómo utilizarla, yo les voy a mostrar un video súper rápido de qué hace, si sí funciona, cómo se utiliza, cuál es la mejor manera, todo, mejor dicho, una guía básica, y para las que no tienen ni idea de que esté hablando con esta vieja que ahora que se ha inventado, les voy a explicar todo, así que sin hablar tanto, empecemos el video. Les voy a dejar, lo prometo, el link del artículo, donde encontré toda la información que me ha servido a mí para utilizar esto de la manera correcta, y básicamente, ¿qué es? Esto es una herramienta que se llama Washa, yo la pedí por Amazon, ustedes pueden pedirla también por internet, o la pueden comprar en algún lugar de belleza, yo siempre he estado obsesionada con el J-Groller, que es el rodillo para hacer masajes, y siempre se los muestro, y lo pongo en la nevera, y es lo máximo, y también tengo un video completo de cómo hacer masajes con las manos, no sé si ya lo vieron, también se los voy a dejar por ahí, pero esto es otra cosa, esto es algo que me enamoró completamente, aparte de ser hermoso, básicamente es una herramienta para hacer masajes, para contornear la cara, incluso lo comparan con un facelift, o sea, como que te levanta la cara, y si me preguntan, en mi caso sí funciona, si uno sabe usarlo, si uno es juicioso, y tiene esto como parte de su rutina, se van a enamorar, para utilizarlo, lo único que deben hacer es tener la cara completamente limpia, yo ahorita no tengo nada de maquillaje, y algo para que esto pueda rodar sobre su piel, no lo hagan con la piel seca, porque obviamente se les va a quedar así, les va a molestar, yo voy a utilizar un aceite, siento que no me deja tan grasosa la cara cuando termino, y antes como que me hidrata, y quedo súper luminosa todo el día, y mejor dicho es lo máximo, pero ustedes pueden utilizar una crema, o un serum, como un par de gotas, para toda la cara, incluso la idea es que también puedan hacerlo bajando al cuello, pero yo hoy les voy a mostrar como lo básico de lo básico, como que ¿qué hago con esto? ya les voy a explicar, y cuando ya tenga la piel preparada, con su crema, o con lo que hayan escogido, van a coger su guasha, esta curva sirve para la parte de la mandíbula, y cuando uno lo utiliza, esto como que se marca de alguna manera, y queda súper, es que no sé cómo explicarles lo maravilloso que es, pero la idea es que siempre tengan el aceitico, y una mano de apoyo, ¿qué no hacer? Ponerlo así, o sea, la idea no es que lo hagan así, sino así, entonces, en un ángulo de 45 grados, ustedes lo hacen, va sintiendo como un... que es como que todo está manejándose perfecto abajo de la piel, y lo que enseñan también es que la idea es que baje todo el líquido, y hagamos un drenaje linfático, yo no soy aquí la profesional de los masajes, pero es lo que he aprendido, entonces con esta parte que es más plana, bajan en el cuello, y acá si ustedes ven, tienen como un huesito, como un huequito, entonces bajan hasta esta parte, y hacen una presión pequeñita ahí, lo estoy haciendo súper suave, la idea no es que se lastimen con esto, ya aprendiendo esta parte, voy a hacer esto, Si ustedes se ponen a mirar en internet, hay un millón de videos de cómo utilizar esto, y hay personas que le hacen en la ceja, en el ojo, para la nariz, hay un montón de movimientos que uno puede ir aprendiendo y adaptando a lo que uno quiera, pero yo les voy a mostrar lo más básico, o sea, como que para que ustedes entren en el mundo del washroom, entonces este es el primero, que es uno de mis favoritos, para marcar esta parte de acá, y en la parte de arriba vamos a utilizar la parte que es planita, entonces lo único que hacen es tenerse acá, y suben, y se quedan dormidas conmigo al tiempo, y lo mismo en el otro lado, en la parte de la frente también vamos a utilizar esta curva, entonces lo único que hacen es hacia arriba, y eso es todo lo que tienen que saber, los huequitos para esta parte, la parte plana para esta parte, y también pueden utilizar esta para la parte de la frente, en la parte de los párpados y los ojos hay otra manera de usarlo, que es como para desinflamar todo esto cuando los ojos amanecen así, lo único que hacen es utilizar la curvita que es más alta, presionan un poquito, suben, y ya está, entonces presionan un poquito, suben, y ya está, y en la parte del párpado, entonces con esta misma forma, así, y suben, bajan un poquito, y suben, y ahora ustedes preguntan, pero uno para qué se hace eso, porque no se lo hace con la mano, qué diferencia y qué beneficio tiene esto, sirve para un montón de cosas, ayuda a reducir las líneas de expresión y las arrugas, no digo que cuando se hagan así, ya se les desaparecieron las arrugas, no pasa, pero con el pasar del tiempo, la piel va cambiando la textura, como que se va ajustando de alguna manera, como el facelift que yo les decía, así que ayuda a reducir las líneas, y aparte de esto, con todos los movimientos que hacemos, y el tema del drenaje linfático, ayuda a que se estimule la circulación. Otro de los beneficios que he visto, haciéndolo en la parte de abajo, es que ayuda como a marcar, por así decirlo, como que se ve todo más estiradito, y se ve el huesito marcado, que me parece hermoso, porque siento que esto, quiero que se pegue más, entonces si hacen estos ejercicios, van a ver el cambio, de hecho si se meten en TikTok, o en videos de antes y después, hay personas que muestran como, un mes utilizando washa, y se nota que en verdad se les desinflamó todo esto, y aparte de eso, cuando ustedes terminan de hacerlo, obviamente el aceite les da la luminosidad, pero la piel empieza a tener como, un brillo especial, así que si pueden conseguir su washa, para empezar los masajes, de verdad se los recomiendo, pueden hacerlo una vez al día, no es que todo el día se lo vayan pasando así, pues porque también, tiene que dejar descansar la piel, pero consíganlo, hagan los masajes para principiantes, que son los que les acabo de mostrar, y ya si más adelante, quieren entrar en todo el mundo completo, hay incluso de estos para el cuerpo, para el cuello, para hacer en la nariz, lo que les expliqué, pero con estos básicos que les di, pueden ver un cambio, súper rápido, y les va a quedar la piel, hermosa, es importante que sepan, que si tienen de pronto, algún tipo de condición en la piel, no sé, con que se quemaron, o tienen un brote muy fuerte, o están súper sensibles, o algo está pasando en su piel, no lo hagan, pues porque realmente, sí hay fricción, y al final, cuando terminan el masaje, pues la piel queda un poquito roja, no es como que se hayan lastimado, pero pues finalmente hay movimiento, es como para que lo tengan en cuenta, pero realmente funciona para todo tipo de piel, y yo lo recomiendo a ojo cerrado, y listo, esta fue la guía básica, para aprender a usar esta herramienta, y si lo hacen, me cuentan cómo les va, qué tal les pareció, y si vieron algún resultado, y la piel les quedó hermosa, nos vemos en el próximo video, les voy a ir por acá mi Instagram, y todo eso, hasta la próxima.